Si tienes tu información financiera, no tienes que preocuparte de lo que harán con esto. Pregue una caja como una caja de depósito para todas tus información financiera en línea. Hola chicos, vamos a llevar a los perritos a un corte de pelo. Esta llueve, llueve, llueve. Estoy en la llamada, estoy en mi teléfono arreglando unos asuntos económicos. Y es la primera vez que voy a llevar a Valentina a que le hagan un corte de pelo. Estoy un poco nervioso porque no sé ni cómo me la van a dejar. Gracias por llamar a mi teléfono. ¡Dios mío! Trae una cara de fundillo, por eso me puse los lentes. Me desperté súper temprano para llevar a los perritos a que los bañen y les corten el pelo. Que les corten el pelo principalmente porque yo los baño. Pero ya estando allá, ya que me van a cobrar lo mismo, pues que los bañen. Es la primera vez de Valentina. Así que me dijeron que la primera vez, cuando a un perro la primera vez le van a cortar el pelo y ese tipo de cosas. No se lo hacen, no lo invaden mucho para que no se espante y no se traume. Sino que le hacen la carita, la colita, las patitas, algo básico. Así que, perfecto, perfecto. Pero ya Tito y Luis están bien acostumbrados. Ya ellos les abren las puertas a donde vamos y ya solitos se van hacia adentro. Ya saben cómo funciona esta desmadre. Pues hace rato que llamé, que hablé, que estaba hablando con ustedes, es tener una llamada en el... Tener una llamada con PayPal. Porque yo utilizo mucho PayPal para recibir pagos y todo eso. Y el día de ayer recibí como 6 transacciones no autorizadas, que yo no hice, del servicio postal de los Estados Unidos. O sea, alguien estaba comprando estampillas postales de 2 dólares y 60, pero compran como 6 o 7. Que si las juntas no es tanto dinero. Pero no eran mías. Era un fraude. Era un fraude. Alguien se las estaba robando. Yo no... O sea, yo... Para que quiero comprar estampillas de correo, no manches. Entonces... Y... Pues... Anoche traté de llamar, pero estaban cerrados. Hoy llamé. Les dije todo. Me dijo lo que tenía que hacer. Cambia contraseñas. La más fuerte. Te va a dar un código raro. Y ahí está. Y no te dejan ir. O sea, no te cuelga la mujer hasta que tú cambies la contraseña de tus servicios. Y ella se da cuenta. No sé ni cómo, pero se da cuenta de que cambiaste. Entonces, cambié password y me dijo que mi dinero me lo va a regresar. Como en un lapso 24 horas. No es tanto dinero, pero igual me lo va a regresar. Y así está el asunto. Luego, en otro banco que yo nunca uso, pero que tengo una cuentilla ahí. Ya me habían llegado... El mes pasado... En diciembre me llegó un cargo. Y ahora... Y el 3 de enero me llegó otro. Y... Eh... Hoy me llegó otro. Me están cobrando 29 dólares cada vez que hace un intento de sacar dinero de esa cuenta. Y no hay. Porque hay una cuenta de ahorros y una de cheques. Y la de cheques no tiene nada. O sea... La de cheques... No, perdón. La de cheques tiene y la de ahorros no tiene ni un peso. Ya ven que no ahorro. Ja, ja, ja. Y... Y trataban de sacar dinero. Y... Y como no hay dinero, es como un cheque rebotado. A mí me cobran 29 dólares. So... Les llamé y les dije... ¿Es que quién está cobrando esos cheques? Yo... Ni cheques tengo de tu cuenta. O sea... Esa cuenta nunca la he utilizado para sacar dinero. Y cuando la utilizo, es para meterle. Y me dijo... Es que Paypal lo está sacando. Eje... Eeeh... Ese es el problema. Alguien más de Paypal quiere sacar dinero utilizando esa otra cuenta de banco. Porque todas están unidas unas con otras. Ay... Pero bueno... Ya me lo solucionaron. Espero de que ya no tenga ese problemita. Y... Pues sí, muchachos. Ya llegué a casa. Está lloviendo. Ahorita me voy a meter. A ver si Luis se despertó. Y ya me hice un desayuno bien rico y sabroso. Fíjense... Me cae tan gordo. Me está saliendo un grano aquí. Lo caigan a ver. Y mañana tengo un evento. Tengo evento viernes, sábado y domingo. Pero... No les cae tan mal. Que antes de un evento. Una fecha importante. Le sale un pinche grano. A mí me llenó. Y anoche ni siquiera lo tenía. Hoy. Salió así. Así. Hoy. Esta mañana amanecí ya con él. Este de aquí. Pues no, este no soy este. No me preocupa. Me lo cubro y ya. Pero este está brotando. Ay... No, no sé qué voy a hacer. Voy a recurrir a mis merjurges mágicos para... Calmarlo. Pero es que muchas veces cuando ya el grano está por salir. No hay ni quien lo detenga. Así de que... Ojalá que ese no sea el caso. Al rato nos vemos. Ay, ¿qué es esto, baby? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Es guay, ¿no? Únicamente la proteína del huevo. ¿Claro del huevo? Sí, porque acá ya te puse huevo. ¿Huevo? O pancakes. Huevo con pancakes. Pues el otro día se quejó de que los meos hagan malos. A ver si los de alzán buenos. Es un poquito ralos. Mira, sí, está un poco de tiradero. Limpias bien. ¿Ralos? ¿Qué dices? ¿Claro de aguados? Sí. ¿Será buena idea? No. Está bien. Voy a tomar un poco más. Esta mantequilla... Bueno. Le puse un poquito de mantequilla alemana. ¿Esto? No, es un poquito de mantequilla alemana. Para que se la quita porque se le queda tan grasosos. No importa. Sí. Esto... Ya tengo los huevos en ahí. Me quedan los huevos. ¿Le pusiste proteína acá? Sí. Ya estamos en casa. Recogí los perros de la peluquería de perros. Y no quedaron tan mal. Yo estaba más preocupado de Valentina porque a Tito y a Luis ya los conocen. Ya saben cómo me gusta que los... Que les corten el pelo. Pero la preocupación era con Valentina. Pero lo bueno de que como ella era nueva cortándole el pelo a los perros nuevos. No los cortan mucho porque no los quieren traumar y cosas así. Así es de que la dejaron casi igual. Nada más que limpiecita de los ojos, las patas, la colita. Ta-da. Miren. Ahí está el Luigi. Ya me hicieron un desmadre. Hi, Luigi. Luigi. Quedaste guapetón. Of course. A ver. Ay, Luigi. Ahora sí pareces un perro de familia. Yes. Yes. Y el Tito también guapo. Guapetón. El Tito no está tan gordo como se ve. Fíjense. Es puro pelo. Es puro afro. Y la Valentina. Ay, Valentina. Ay, esto es un desmadre. ¿Cómo te gustó la bañada? Me dijo la chica que te portaste muy bien. Cristal se llama la chica. Cristal. Cristal. Jejeje. Jejeje. Y... Pues yo... Ay, te hay ropa que doblar. Que de gordo me cae doblar ropa. Mientras probaba los perrillos me fui a una tienda que se llama Bed, Bath & Beyond. A comprar ciertas cosas que necesito para mañana para mi viaje. Por ejemplo, cepillos de dientes. No sé si tengo... Tal vez tengo uno por ahí, pero más vale que sobren y no que falten. ¿Qué más me compré? Ay, estas... Estos dulces de menta a mí son riquísimos. Deliciosas, deliciosas. Sabrosos. Luego me compré una máscara para los ojos para dormir. Pero estas en especial me gustan más porque, fíjense, como saben, yo me pongo extensiones de pestañas que al rato voy a ir a que me pongan unas. Y estas tienen como un hoyito ahí. Así que cuando te lo pones, no está aplastando el ojo, sino que hay un hueco. Me compré pues uno para limpiar mi computadora y las pantallas, ya usted sabe. Hilo dental para el viaje. Miraron mi anillo de matrimonio. Ya me cansé. Yo estoy casado, Luis no está. Me compré un sanitaza. ¿Cómo se llama esto? Un desinfectante de manos. Un rollito para quitar la pelusa de las camisas para de viaje también. Y dos para que se queden en casa. Un enjuague vocal, bucal, que es el que me voy a llevar. Y eso es todo, muchachos. Ahorita voy a doblar esta ropilla que tengo aquí. La guardo. Ya hice mi maleta desde anoche. Hice maleta. Ya hoy solo me toca meter cosas como, por ejemplo, productos de belleza, que es lo que llevo un montón. Qué cara, qué champú, qué pelo, qué cuerpo. Eso va al final. Pero ya el resto, ya está aquí. ¿Por qué no se abre esta madre? Ah, es que esta madre se abre, sí. Ahí está ya la maleta hecha. Llevo zapatos, pantalones, calcetines. Todo lo básico. Los veo al rato. Ya me cansé. Quiero mostrarles un licuado que yo me tomo cuando no quiero cenar o cuando no quiero cenar grandes cantidades. Porque al día siguiente vas a un lugar, a un evento y quieres que te entre la ropa, el vestido, te quede bien pintadito y bonito. Pues, fíjese, lo que vamos a poner es espinacas. Estas espinaquitas que vemos de este tipo en su licuadora o en su... Yo lo hago en el Nutribullet porque a mí me encanta el Nutribullet. Luego le vamos a poner jengibre, el ginger. Yo le voy a poner estos dos pedacitos. Esto es al gusto. Las cantidades de estos no son cantidades exactas. Póngale al gustillo más o menos. Y algo importante, le vamos a poner chía, semillas de chía. Yo le voy a poner... Algunas personas le ponen una cuchara, otros le ponen dos. Yo le voy a poner dos cucharas de chía. Una y dos cucharaditas de chía. Luego, déjenme pongo la chía por acá. Le vamos a poner agua. ¿Cuánta cantidad de agua? Pues realmente usted tanteale. La medida más o menos es a la mitad de donde estén las espinacas. O podremos cubrir las espinacas. Todo depende de la consistencia que quiera. Si quiere una consistencia muy cremosita, póngale menos agua. Si quiere una consistencia más líquida, póngale más agua. ¿Qué hay del azúcar? ¿Se le pone azúcar, Yasmany? Yo diría que no, porque realmente a mí me gusta el sabor que tiene sin azúcar. Pero si usted le tiene que poner azúcar, yo le recomiendo que le ponga... Estibia. Estibia, por favor. No el azúcar blanca, no el azúcar morena. Póngale Estibia. O mucho mejor, póngale la mitad de una manzana y ya le dé el sabor rapidito. Déjenme lo licuó y luego... ¿Lo licuó? ¿Sí se licuó? Lo voy a licuar y luego les cuento cómo quedó. Y así nos quedó verde, verde, color esperanza. Huele rico. A mí me encanta tomarme este licuadito. Le puedo aconsejar que le ponga unos cubitos de hielo, si le gusta que esté un poco fresquito. A mí me gusta tal, así como sale. Puedo sentir la textura como media picosita del jengibre. Está bien delicioso, la verdad. Algunas personas se lo toman tres veces al día, acompañado de cada comida. Perfecto, yo me lo tomo en las noches regularmente. Salud. ¿Tú crees? ¿Qué opinas de la extraditada del chapa? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Piensas que fue un regalito para Obama o una papa caliente para Donald Trump? Ambos. ¿Ambos? Ambos. ¿Pero no crees que Trump va a decir mañana? Ya me lo entregaron. ¿Y me voy a recibir todo el crédito? Sí. No. Es un descaro total. Es un desvergonzado, el idiota. Pero de cualquier manera, o sea... Pues ya llegó a Manhattan. ¿Qué pasó? Ya llegó a Manhattan el Chapo. Llegó a Manhattan, ¿eh? Ah, el centro correccional de Manhattan. Hace un ratito acaba de llegar. Pues bien. Bienvenido al frío, cabezón. Bienvenido a América, Chapo. Para que veas. Al frío, cabrón. En días pasados, sus abocados estaban haciendo una demanda porque lo estaban acosando sexualmente al Chapo. ¡Ay, Luis! El guardia de seguridad, el que lo cuidaba. Ah, sí. Que no lo toqueteaba como debe de ser con golpecitos, ¿sabes? En el aeropuerto, sino que él lo tocaba en forma de sobada, como así. ¡Shh! ¡A ver, dale! ¡No es muy bien! ¡Luis, no hagas con chino! Si vieron los ademanes que hace Luis así bien coitosos. Bola de idiotas todos. Y se viene luchado porque se va a agarrar el pendejo. O sea, definitivamente se ha atarado. No escondió bien. ¡Ay, Luis! Ya no es un día agresivo. Sí. ¿Estás listo para la toma de tu presidente mañana? ¿Listo o no listo? Voy a tomar posición. Estoy listo para oponerme por cuatro años. Si es que dura. No, pero cuatro años sí. Pero vamos a... Yo creo que había el impeachment report. ¿Impeach? ¿Cómo se dice? ¿Culpable? ¿Lo van a culpar? ¿Acusar? No sé cómo se diga el impeachment español. Lo van a impeachar. Enjuiciar. Lo van a enjuiciar. ¿Cómo te fue hoy, corazón? Bien, bien, bien. Ese es muy guapo hoy. ¿Me asustaste el pelo? Sí. Traes el corte del chapo. ¿Hoy no me trajiste regalo? No, hoy no. Es que ya te mal acostumbré, eh. Estás mal acostumbrado, eh. Te queremos mucho a todo el mundo. Yo también. Te amo mucho. Te amo mucho. Te amo mucho. Ya tengo un sequito, un sequito, eh. De muchachas que se van a cuidar cuando estos días que yo no esté. Mañana. Empezando mañana. Que se vengan. Vamos a hacer una cena. Vamos a divertir todos. No lo puedes. Que se vengan aquí. Que me vienen a cuidar perros. No, no. Se van a cuidar el perro más grande. Que se vengan. Que se vengan todas. No hay muchachos que se vengan a cuidarme. Quiero que me cuentes. Quiero que me cuentes. ¿Cuál es tu plan para estos tres días que no vayas? Cuatro días que no vayas? Cuatro días que no vayas? Ajá. Quiero tu interinario. Interinario. ¿Cómo se dice? Voy a estar como, eh. Como el nuevo Team de Trump. Cuando me dijeron que habías ganado la presidencia. ¿Cómo? No tenían ni idea. ¿Cuál es el plan? ¿Tú no tienes idea? No. ¿Ya saldrá plan? ¿Ah? ¿Ya saldrá plan? Tienes que terminar un par de contratos. O sea... Cuando yo regrese quiero ver si es contratos ya firmados. No me vuelves así, ¿ok? Vamos a verlo de esa manera. Ajá. Vamos a verlo. Ajá, sí. ¿Quién dijera? Soy tu padre. Ajá, sí. Eres un titerito para mí. No, 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 no. ¿Quién te maneja con esos tres deditos? Ni tú ni mi madre. ¿Me trajiste el cash que te pedí? Luis. ¿El efectivo? No. Luis. Luis, te pedí efectivo. Te traje huevos. Y me hacen falta a veces. Te traje limones. Y huevos, ya estamos. ¿Qué más? Y aguacates. ¿Más aguacates? ¿Están en oferta o qué? Pues sí. Yo me aprovecho cuando están en oferta. No te creas. Están poniendo aguacates. Congélalos para... Tira esto. Este salmone se lo va a tragar. Y estos... Ah, y los que están atrás también. Algo huele mal aquí. Eres todo el que acabas de llegar. Ya está. Todo olía muy bien. Sí. Esto ya... Es el momento de quizás está bueno, ¿no? Sí. Pero esto también. Eh. Bueno. No, yo me lo puedo. Pues ya nos vamos, mi amor. No tengo planes, baby. No, no te pregunte esto. Yo mañana me voy, chiquito. ¿Qué? Ay, trajiste jícama. ¿Qué? Ay, esta ensalada es de mis favoritas. Ay, no. Pero Luis, ya no estoy comiendo mi licuado para no cenar. No, ese es tu problema. ¿Vas a que te has enseñado? Te voy a extrañar, corazón. Me voy mañana en la mañana. ¿Me vas a llevar o qué? Sí. Bueno. Te voy a llevar y... Me voy a hacer lluvia en sacamento. ¿A dónde? Lugar en los comas. ¿Y por qué me golpeas? ¿Y qué? Yo necesito saber... ¿A dónde? Es un celoso empedernido así. Tengo razón de hacerlo. Qué bueno que lo seas. Mira, es que te ves muy bien. ¿Y eso es inseguro tú toda la vida? No es inseguridad. Simplemente hay que cuidar lo que es duro. Lo que le ha costado tanto tiempo. ¿Y cómo vas a cuidar tú? Ya veré. Ya veré. Ya veré. Yo puedo cuidar solito. A menos me gusta la gente empalagosa. Hasta un lado. Seguimos empalagoso. Cuidar, 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 cuidar. ¿Qué me cuidas? Te quiero. Me cuido solito toda la vida. Te quiero. Duerme con el peluche que me regalaste. Ajá. Duerme con el peluche que me regalaste. No me lo puse. ¿Qué? Yo lo amo. I love you. A ver. Dime en español que me quieres. I love you. Es que en español nunca me lo dice. Quiero. En español se escucha bien sexy. A ver. Te quiero. Te amo. Dímelo. No. Dímelo en palabras normales que la batería se acaba. Rápido. Te quiero. Y el pinche cuchillo que traes ahí. Ese no me gusta. Te quiero tanto que te voy a hacer carnitas. I love you baby. Es el amor que me tiene. El amor que me tiene. Estas carnitas me va a dar. Esas acusaciones están públicas. Ten cuidado con lo que dices. Ya nos vamos gordo. I love you baby. I love you baby. Good night. Good night. Good night.